hola de nuevo receta de la lópez una versión del carrot cake hicimos en su día pero que a base de repetir he ido adaptando la receta que hice y sinceramente creo que esta es mejor como veis una vez más nos ayudamos de la chef sense de kingwood y en el bol ponemos el azúcar y los huevos y lo batimos bien hasta que quede una textura cremosa y haya blanqueado un poco en ese momento añadimos el aceite de girasol seguimos batiendo hasta tener una mezcla homogénea y normalmente pongo la levadura en polvo la canela y la sal junto a la harina y lo paso también por el tamiz pero esta vez lo he hecho diferente bien ahora si añadimos la harina con ayuda de un tamiz si no tenéis pues lo hacéis con un colador que se consigue el mismo resultado cambiamos el brazo de batir por el de mezclar e incorporamos la harina a la mezcla y finalmente añadimos la zanahoria rallada a este pastel las nueces le van muy bien pero como suelo poner tres pasteles prefiero que no tengan todos nueces así que la mayoría de veces no le pongo para hacer las porciones este molde también me va mejor hemos puesto en la base de papel de horno para que no se pegue y tenemos el horno precalentado a 200 grados y nada más meterlo lo bajamos a 180 y lo dejamos una hora pasado ese tiempo retiramos dejamos enfriar y cuando está a temperatura ambiente ya se puede disfrutar bien pues nos hemos trasladado mágicamente a la lópez aquí es donde la gente puede disfrutar de este carrot cake prácticamente a diario aunque a veces hay y a veces no hay bueno lo importante es que vamos a probarlo tiene un sabor muy peculiar evidentemente predomina la zanahoria aunque el sabor ya os digo que se aleja un poco es bastante dulce evidentemente es fresco les tiene un punto húmedo hola la zanahoria la tiene mucha agua y la conserva no es muy empalagoso mejor acompañado de una bebida evidentemente con un café entra mucho mejor pero bueno a ver si os animáis a probar y por cierto creo que tenemos que hablar desde el principio siempre me ha obsesionado que todos los vídeos tuvieran recetas luego empecé con los rankings y son los recetas o rankings pero igual algún vídeo de talking heads que llamo yo no de que simplemente de mi opinión sobre sobre temas básicamente relacionados con la cocina evidentemente pero me lo estoy pensando en igual el pruebo que el próximo vídeo sea eso alguna opinión o sobre la experiencia aquí por ejemplo que puede ser interesante o sobre temas relacionados en la cocina que pasan en la red pero veremos veremos a ver si me animo a ver qué opináis al respecto bueno hay por cierto muchas gracias por todos esos comentarios que habéis puesto felicitándome por haber llegado a los 100.000 Abrazo hasta luego muy bien y 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